Hola amigos de YouTube, gracias por suscribirte a mi canal y darle like. Este 2024, la Navidad se llena de color, frescura y un aire exótico con la tendencia Navidad tropical. Olvídate del frío invernal y adéntrate en un paraíso festivo donde las palmeras reemplazan a los abetos y los colores vibrantes desplazan los tradicionales rojos y verdes. Esta tendencia se inspira en la naturaleza exuberante de los trópicos, fusionando la alegría de la temporada navideña con la calidez y vitalidad de los destinos más soleados del planeta. La Navidad tropical es la elección perfecta para quienes buscan romper con lo convencional y transformar su hogar en un oasis de estilo y diversión. Esta decoración combina elementos naturales, como hojas de palma, flores exóticas y frutas tropicales, con detalles festivos que incluyen luces cálidas, toques dorados y ornamentos personalizados. El resultado es un ambiente acogedor y festivo que evoca la sensación de estar celebrando en una isla paradisiaca, sin salir de casa. Esta tendencia no sólo aporta un enfoque fresco y moderno a la decoración navideña, sino que también es una celebración de la biodiversidad y la cultura tropical. Cada detalle, desde los colores hasta los materiales, está pensado para crear una atmósfera envolvente y relajada que invita a disfrutar de la Navidad de una manera completamente nueva. La combinación de lo exótico con lo navideño ofrece un sinfín de posibilidades creativas. Sin duda, esta tendencia se convertirá en la favorita de aquellos que buscan una Navidad llena de estilo, originalidad y, sobre todo, alegría. Así que, si quieres que tu Navidad 2024 sea inolvidable y a la vez marcar tendencia, anímate a darle un giro tropical a tus festividades. Con la Navidad tropical, transformarás tu espacio en un refugio lleno de luz, color y calidez, ideal para celebrar con amigos y familia en un ambiente que destila alegría y espíritu festivo. Paleta de colores Colores base, verde esmeralda, coral, turquesa y amarillo soleado. Estos colores evocan la vitalidad y alegría de un ambiente tropical. Tonos metálicos, dorado y cobre para añadir un toque de lujo y resaltar los detalles en la decoración. Acentos, blanco y madera clara para equilibrar y darle frescura al espacio. Colores base, verde esmeralda, coral, turquesa y amarillo soleado. ¡Gracias! Elementos decorativos. Árbol de Navidad. Opta por un árbol artificial verde con detalles que imiten hojas de palma o incluso un árbol completamente diferente, como una palmera decorada. Adorna con piñas doradas, flores tropicales como hibiscos y orquídeas, y luces en tonos cálidos. Adornos. Usa adornos en forma de frutas tropicales, piñas, cocos, mangos, conchas marinas y aves exóticas como flamencos y loros. Los adornos de madera pintados a mano o con detalles dorados también funcionan bien. Guirnaldas. Crea guirnaldas con hojas de palma, flores exóticas y cuentas de madera. Puedes incluir luces LED para un efecto brillante por la noche. Centro de mesa. Arreglos con frutas frescas como piñas y mangos, combinados con velas y flores tropicales. Añade detalles dorados o cobrizos para un toque de elegancia. Testiles. Usa manteles, cojines y cortinas con estampados de hojas de palma o flores tropicales. Mezcla texturas naturales como lino y algodón con detalles dorados. Iluminación. Luces ambientales. Cuelga luces LED en tonos cálidos alrededor del espacio. Las luces con formas de piñas o conchas marinas pueden añadir un toque divertido. Velas. Coloca velas en tonos brillantes o con aromas tropicales como coco, mango o piña para enriquecer el ambiente. Linternas y farolillos. Utiliza farolillos de papel o linternas de vidrio con diseños tropicales para crear un ambiente acogedor y exótico. Linternas y marinas de vidrio con contenido perior. Pablo Decoración de exteriores. Entrada. Decora la puerta de entrada con una corona de hojas de palma y flores tropicales, rematada con un lazo dorado o de rafia. Terraza o jardín. Si tienes un espacio exterior, considera agregar antorchas de bambú, cojines tropicales y una iluminación suave para crear un oasis navideño al aire libre. ¡Gracias! Aromas. Complementa la decoración con fragancias tropicales como coco, vainilla y cítricos. Y o hace difusores o incienso para llenar el hogar con estos aromas. Detalles personalizados. Añade tarjetas de regalo o etiquetas personalizadas con motivos tropicales para un toque especial. Adornos y figuras decorativas. Animales tropicales. Incorpora figuras de flamencos, loros, tucanes y mariposas como adornos para el árbol o elementos decorativos en mesas y estantes. Conchas y estrellas de mar. Utiliza conchas marinas y estrellas de mar pintadas o naturales como adornos en el árbol o como parte de centros de mesa. Flores tropicales artificiales. Coloca flores como hibiscos, heliconias y orquídeas en el árbol de Navidad, guirnaldas y centros de mesa. Flores tropicales. Coloca flores como adornos en el árbol de Navidad, guirnaldas y centros de mesa. Guirnaldas. Guirnaldas de flores y frutas. Crea guirnaldas utilizando flores artificiales o frescas junto con frutas como limones, naranjas o piñas pequeñas. Ramas de bambú o palmera. Coloca ramas de bambú decoradas con luces LED y lazos de colores como parte de la decoración de la entrada o en espacios comunes. Música. 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 Detalles de mesa. Vajilla tropical. Utiliza platos y vasos con motivos de hojas de palmera, flores exóticas o frutas tropicales. Añade servilletas de lino en tonos brillantes como coral o verde. Posavasos de rafia o bambú. Complementa la decoración de la mesa con posavasos hechos de materiales naturales como rafia o bambú. Caminos de mesa. Un camino de mesa con estampados de hojas o flores tropicales en tonos vibrantes, rematado con detalles dorados. Música. Tejidos y testiles. Mantas y cojines tropicales. Usa mantas y cojines con estampados de hojas, flores o animales tropicales en los sofás y sillas. Cortinas ligeras. Cortinas de lino o algodón en colores claros con detalles en verde, coral o turquesa para dar un toque fresco y aireado. Música. Música. Gracias por ver el video. Podemos decir que la tendencia Navidad tropical para 2024 ofrece una forma vibrante y refrescante de celebrar la temporada festiva. Al incorporar colores vivos, elementos naturales y figuras exóticas, este tema transforma cualquier espacio en un paraíso lleno de alegría y calidez. Es una oportunidad para romper con lo tradicional y experimentar con una decoración que refleja la vitalidad y diversidad de los trópicos, fusionando lo mejor de dos mundos, la festividad de la Navidad y la exuberancia del entorno tropical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!